Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Jaime, gusto saludarte. Siguen sumándose más denuncias por presuntos delitos electorales. Alguien filtró datos personales de la población a los operadores de algunas campañas. ¿Y por qué te presentas como del Inegi si no eres del Inegi? ¿Te has querido identificar? Se molestaron y se retiraron. Preguntaron directamente, o sea, traían mi nombre. Y pues mis datos también. Eran volantes, propaganda de los candidatos del PRI-PAN. El señor Octavio Pedrosa. Recordemos que Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, es hermano de Daniel Pedrosa Gaitán, actual secretario de Finanzas del gobierno que encabeza el PRIista Juan Manuel Carreras López. Y la organización Ciudadanos Observando denunció que el candidato de redes sociales progresistas a la gubernatura, José Luis Romero Calzada, debe explicar por qué usa un helicóptero o ambulancia en sus actividades proselitistas. En 2019, la aeronave con matrícula XAQST aparecía registrada a nombre de Angel Flight México, una asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es ayudar al traslado de pacientes graves o en casos de trasplantes de órganos, por lo que no se entiende qué hace esta unidad en una campaña política. Este helicóptero tiene un precio en el mercado de unos 36 millones de pesos. De acuerdo a Ciudadanos Observando, el INE señaló que su uso entrará como un gasto de campaña del candidato Romero Calzada, apodado el Loco Tecmol, quien desde 2019 es investigado por la Fiscalía Estatal y por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aunque ambas denuncias se encuentran en la congeladora. Es mi reporte. Jaime, que tengas un excelente fin de semana. Vuelvo contigo a la Ciudad de México.